Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis de área de tu dulce vez Lleva con tu miel a ver esos estos labios Que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías por qué diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Y ahí te va mi amor Los elegantes te crees Ahora que ya te animas a ver tu rostro en el espejo Lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames Que tú me ames como te aman todos los instantes Tú, solamente tú Tú, esta noche voy a verte Porque a mí me ames como tú Porque a mí muero por tenerte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Tú, nadie más que tú Tú, nadie más que tú Que bonita se ve Y ya miró que la miré Y me sonrió Le gusté y me gustó Está como pa' mí Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serenatas, besos Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y por un calibre cincuenta Chiquitita Es cuestión que quiera Y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serenatas, besos Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y nuevamente De Luzlara Fumando mota Mi vida se relaja Entre más fumo Más mi mente vea A veces vuelo Y cuando despego Siento que tengo Lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte Hay un espacio Y con el humo Me mantengo en ese lazo Y yo no les miento Yo soy muy sincero A veces vivo Y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere Me puede acompañar Suba su equipaje Porque en este viaje La felicidad No nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito Me pueden dejar Páseme una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole yerba Hasta ver la madrugada Cierto que soy Demente depresiva Es que la violencia Que no me alcanza Que la cima La magia del humo Me hace ver mi futuro Y me veo fumando Fumándole duro Los ojos chiquitos Y la boca reseca Que de la luz Y mi mente se dispersa Viajo por el mundo Mi vida es perfecta Para ser feliz Aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere Me puede acompañar Suba su equipaje Porque en este viaje La felicidad No nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito Me pueden dejar Páseme una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole yerba Hasta ver la madrugada No voy a dejar de fumar A todo el que quiera saberlo, somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá, las calles de Tijuana parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito, pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos y a todos los clientes, los tengo contentos Y pa' presentarme, tengo que contarles, que hace mucho tiempo, también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarles, me gustó el refuego, que pueden contarme Todo lo he vivido, que aunque de morrillo, pero bien curtido, tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo, nunca me ha importado meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana, pendiente de mi terreno En el Z ya me han quemado, pero nada me han comprobado Piensan que porque uno champea ya tiene el instinto por andar matando Desde la Tía hasta San Diego, me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l 5, al 2 y al 11, sin olvidar al viejo Y pa' presentarme, tengo que contarles, que hace mucho tiempo, también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarles, me gustó el refuego, que pueden contarme Todo lo he vivido, que aunque de morrillo, pero bien curtido, tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo, nunca me ha importado meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana, pendiente de mi terreno ¡Fierro! 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 ¡Fierro!